Este primer caso tiene que ver con la atención a personas discapacitadas y adultos mayores en los condominios. El tratamiento que hacemos nosotros, quienes tenemos la responsabilidad de administrar o de dirigir o formar parte de una junta de condominios y la manera en que nos relacionamos con nuestros adultos mayores y los discapacitados. Y este caso lo trae Wilmer Ledesma y nos hace la siguiente pregunta. Nos dice, o pregunta, ¿qué derecho le asisten a los discapacitados y los adultos mayores en los condominios? Y nos habla de un caso bastante difícil, bastante terrible, porque nos dice que su hermano es un adulto mayor discapacitado de una pierna que usa muletas y vive en el piso 14 de ese edificio. Y en virtud de una mala práctica, porque no tengo cómo decirlo de otra manera, y además ilegal práctica, le impiden el acceso al ascensor por un tema de morosidad. Y no solamente el acceso al ascensor, sino también está, no sé si es la junta del condominio o el administrador, suspende el servicio de agua a aquellas personas que no hayan pasado. O sea, nosotros estamos ante la violación flagrante de los derechos constitucionales, no solamente de ellos como adultos mayores, sino como ciudadanos, porque todos tenemos el derecho al agua, y además de eso, por ser discapacitado y vivir en un piso 14, suspenderle el PIN al ascensor, de verdad que es algo sin nombre, es algo que excede, yo creo que excede más allá de la crueldad. Nosotros entendemos, lo entendemos, que hay que buscar maneras de atacar la morosidad. La morosidad no debe ser tolerable, pero existen algunas razones por las cuales las personas, en algunos momentos, caen en estados de disolvencia, y para eso nosotros tenemos que conversar. Tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo, y en situaciones como esta, en líneas generales, no podemos tomar actitud, ni esta ni de ningún tipo, porque nadie puede tomarse la justicia por su propia mano. Nadie puede decidir a quién le disminuye el derecho de propiedad, y a quién se lo alarga, porque todos, ante la ley y ante un condominio, tienen los mismos derechos, solamente que tienen cargas diferentes, en proporción a la alícuota que tenga asignada el inmueble, pero bajo ninguna circunstancia puede darse privilegio a uno por encima de otro. ¿Cuáles son los derechos que le asisten a este señor, a este vecino de la guayra de 71 años? No solamente le asiste el derecho constitucional de solicitar un amparo ante los tribunales competentes, sino que también puede acudir a la Fiscalía de la República en la sección de derechos fundamentales, a la Defensoría del Pueblo y a las oficinas de atención al adulto mayor que existan en su localidad, para poder denunciar una situación como esta. Inclusive, acudir hasta los medios de comunicación si es necesario, porque no solamente estamos hablando de un tema puertas adentro, un tema que tiene que ver con la decisión de los copropietarios, sino que estamos hablando de violaciones a derechos fundamentales que tiene el ser humano. Una situación como esta no puede ser tolerada, y yo le digo a Wilmer Ledesva que acuda a estas instancias, o sea, que no se quede con esta afrenta, porque además de recuperar y volver a restituir los derechos que le son violados a tu hermano, también estamos dando una lección, y estamos dando una... Sí, la palabra es una lección, un cómo no proceder en la comunidad para las personas que a futuro quieran asumir los cargos de Junta de Cultura. Esto es una situación bastante molesta, irritable, grosera, que no puede ser tolerada, y que inmediatamente hay que tomar cartas en el asunto. Bien documentado con el informe médico de tu hermano, ojalá pudieran tomar algunas fotografías y acudir a alguno de estos organismos para que sean los organismos quienes llamen a voto a los miembros de la Junta del Condominio, y bueno, sé que la justicia, el acceso a la justicia es gratis, porque no hay que pagar para presentar denuncias y tampoco ir a los tribunales, pero si hay una serie de trámites que hay que hacer que tiene que ver con documentación, con copias, o a lo mejor hacerse asistir por un abogado o ir a la defensa pública y pedir a un abogado en defensa pública que apoye a tramitar y llevar adelante una reclamación como esta. Pero no nos podemos quedar con el abuso y la violación del derecho humano de una forma tan flagrante. Yo deseo muchísimo éxito, Wilmer, y de verdad que puedas atender y ayudar esta situación de tu hermano, que es un adulto mayor de 71. Damos de esta manera respuesta al caso enviado por Wilmer Gresma en el servicio de atención gratuita de mi familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!